Hola y bienvenido al video personalizado para padres en el que les mostraré cómo instalar la silla elevadora. Para bebés o niños menores, mire los videos de esta serie de consejos útiles. Antes de empezar, recuerde que en Ontario las leyes exigen que los niños usen la silla elevadora si pesan entre 18 a 36 kilos o 40 o 80 libras. Miden menos de 145 centímetros o 4 pies 9 pulgadas de alto y tienen menos de 8 años de edad. No se apresura cambiar al niño de la silla orientada hacia adelante a la silla elevadora. Si el fabricante le indica que la silla soporta un peso mayor a 18 kilogramos, las sillas orientadas hacia adelante ofrecen mayor protección. Antes de usar su silla elevadora, lea las instrucciones en el manual del propietario del vehículo y de la silla. Este es el primer paso. Asegúrese de que su vehículo tenga un cinturón de seguridad combinado de cadera y hombros. Estas sillas requieren de este sistema. Las sillas pueden tener un respaldo elevado o ninguno. Use el tipo de silla de acuerdo al vehículo que tenga. Si el asiento de su vehículo es lo suficientemente alto o tiene un apoyacabezas que soporte el cuello y la cabeza, puede usar solo el cojín. De lo contrario, utilice una silla con respaldar alto. Algunas de estas sillas tienen una guía lateral para colocar el cinturón correctamente por delante del niño. La correa diagonal debe quedar plana sobre el hombro y en medio del pecho del niño, no sobre el cuello o el rostro. La correa horizontal, debe quedar plana y abajo sobre las caderas, no en el estómago. La cabeza del niño debe apoyarse en el tope de la silla, en el asiento del vehículo o en el apoyacabezas. Si la silla cuenta con un cinturón de seguridad de anclaje UAS y o una correa de anclaje, utilícelas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Una vez que el niño alcance los límites de altura y peso permitidos, está listo para usar el cinturón de seguridad. Asegúrese de que su espalda toque el respaldar y que doble las piernas cómodamente sobre el borde del asiento. Que el cinturón esté bien colocado y que pueda sentarse en esta posición durante todo el viaje, ya sea que es un viaje corto hasta el parque o más largo hasta el zoológico. Nunca coloque la correa que va sobre el hombro por detrás de la espalda o por debajo del brazo del niño. Esto puede causar lesiones graves. Estos son algunos consejos generales antes de manejar su vehículo. El asiento trasero de su vehículo es el lugar más seguro para niños de 12 años o menos. Evite usar accesorios que no vinieron con la silla ya que podrían ser inseguros. Consulte con el fabricante. Asegúrese de que la silla cumpla con las normas federales de seguridad canadiense para vehículos y que exhiba la etiqueta de la marca nacional de seguridad. Es una etiqueta redonda con una hoja de arce. Siempre sustituya la silla después de un choque o si ha alcanzado su fecha de vencimiento o vida útil determinada por el fabricante. Recuerde registrar la garantía con el fabricante antes de usar la silla nueva para que puedan notificar el retiro del mercado o problemas con la silla. Mantenga la silla asegurada en el interior del vehículo si no está siendo usada para evitar que se mueva y lastime a otros pasajeros durante un accidente o frenada repentina. Tenga mucho cuidado al comprar o usar una silla usada. Verifique la fecha de fabricación de la silla. Las sillas fabricadas antes del 1 de enero del 2012 podrían no cumplir con las normas federales de seguridad. Este video es una guía visual pero recuerde cada vehículo y cada silla es diferente. Siga las instrucciones y los manuales del propietario al pie de la letra. Gracias por ver este video y no dejes de ver los otros videos de esta serie.